Cuando por fin pensó Noaj que se había secado la tierra, mandó para averiguarlo primero que nada al cuervo. Y la pregunta es, ¿por qué Noaj mandó al cuervo pudiendo haber mandado a cualquier otro animal? Nos dicen nuestros sabios en el Midrash algo muy interesante. El cuervo fue el único animal, la única ave que dentro de la Teba tuvo relaciones sexuales con su pareja. Nadie dentro de la Teba tenía permitido hacerlo. Ya que estar disfrutando de una relación mientras que el mundo se está destruyendo está prohibido. Esto lo aprendemos incluso de Yosef. Como dice el versículo, Yosef tuvo dos hijos en la época de Egipto antes de que vengan los años de hambre en el mundo. ¿Por qué nos aclara el versículo que Yosef tuvo a sus hijos antes de que llegue el hambre al mundo? Si de todas formas, Yosef era rico, era millonario. Él había dado la idea para almacenar la comida y sustentar al mundo entero. Era el virrey de Egipto, la primer potencia y el único país del mundo que no sufría de hambre. Y la respuesta es para enseñarnos que cuando el mundo está en crisis, el mundo está sufriendo por algo sobrenatural, no puedes tú disfrutar de una relación con tu pareja incluso. Y el cuervo no obedeció esta orden. Y el cuervo sí estuvo con su mujer, con su cuervilla, durante el diluvio. Noaj lo odiaba. Noaj quería correrlo y expulsarlo de la Teba, ya que el cuervo es malo. De hecho, el cuervo originalmente era de color blanco. Y lo maldijo Noaj y entonces se ennegreció. El cuervo cambió de color a negro. Y entonces Noaj abrió la ventana de la Teba y lo quiso correr, lo quiso expulsar de la Teba. Y entonces el cuervo fue, dio una vuelta y regresó. Y cuando regresó, Noaj quería cerrarle la puerta y no dejarlo entrar, ya que el cuervo es malo. Incluso dice el Talmud, el cuervo es el ave más parecida al yetzer hará, al instinto del mal. Es el símbolo de la maldad. Esto lo traen varios comentaristas y está escrito en Gemarot. Y voy a decir, el cuervo es cruel, dice la Gemarot. El cuervo es mentiroso. El cuervo representa al mal en el mundo. Noaj quería cerrarle la puerta y no dejarlo entrar. Que se ahogue. No lo quiero acá en mi Teba. No quiero que cuando empecemos un mundo nuevo, él exista. Sin embargo, Dios le dijo, discúlpame Noaj, pero le abres la puerta de la Teba y lo dejas pasar. Y se impresionó. Noaj le dijo, pero ¿para qué lo quieres? Es malo. Yo tengo planes con él. Te voy a decir solamente un plan que tengo para el mundo, para el cual necesito a los cuervos. ¿Cuál es este plan? Dice, en el futuro, miles de años después, va a venir un profeta mío, querido por mí, dice Dios. Que se va a llamar Eliau Anabí, Eliau el profeta. Y Eliau va a ir con el rey Ahab y le va a decir, querido rey, si tú no respetas la palabra de Dios, Dios mandará sequía en toda la tierra y no va a llover y no va a haber comida. Y entonces, así fue. Y este profeta se va a tener que escapar del rey Ahab, ya que el rey Ahab lo va a querer matar. Y se va a ir al desierto. Y en el desierto, yo le voy a mandar de comer. ¿Sabes mediante quién? Mediante los cuervos. Y así dice el versículo en el libro de Melahí Malef. Dice que los cuervos le traían comida al profeta Eliau. Y la pregunta es, ¿está bien Dios? Si quieres mandarle comida al profeta Eliau, hay muchas aves. Están las águilas, los halcones, está la paloma. ¿Por qué necesitas al cuervo? Dios nos quiere enseñar a los seres humanos un mensaje muy importante. Y el mensaje es que Dios te prepara el alimento de antemano. Para explicar esta idea, me gustaría citar un pasaje en el Talmud, en el tratado de Ketubot. Ahí se habla acerca de un gran rabino que se llamaba Raba. Raba le gustaba mucho hacer favores con los pobres. Y en una ocasión vino un pobre a él y le dijo que si le daba algo de comer. Raba lo metió a su casa y le dijo, claro que sí, ¿qué es lo que quieres? Y el pobre con seriedad le dijo, yo quiero pollos, pichones, polluelos bien cocinados y vino añejo. Le dijo el rabino, limosnero y con garrote, te dan aventón y hasta quieres manejar. ¿De qué se trata? Te estoy ofreciendo comida, no me pidas la comida más cara que hay. Le dijo el pobre, ¿acaso te estoy pidiendo que me des de lo tuyo? Yo eso es lo que quiero comer el día de hoy y estoy seguro que si me lo vas a dar es porque Dios te lo va a mandar. Ya que a fin de cuentas todo lo que la persona da es porque Dios se lo manda. Mientras estaban platicando suena la puerta. Abre Raba y ¿quién era su hermana? A la que no veía desde hace 13 años. Y entra la hermana con una charola en la que traía un pollo cocinado como al pobre le gustaba y traía una botella de vino. Raba se sorprendió y entendió cuál era el mensaje que Dios le quería dar. Entregó entonces ese pollo y ese vino al pobre. Esa es la historia. Y esa historia nos enseña a entender la frase de Dios al decirle a Noaj que iba a necesitar a los cuervos para darle de comer en un futuro miles de años después a Elía Buenaví. Ya que si analizamos bien esta historia realmente nos daremos cuenta que la hermana de Raba para haber traído esa comida tuvo que haberle entrado la idea por lo menos desde un día antes y tuvo que haber viajado hasta la ciudad de Raba para que cuando justamente esté el pobre en la casa de Raba llegue también la hermana en ese mismo momento. Y eso es mucha coincidencia. Y el pobre desde antes de que le tenga que llegar la comida ya Dios se la estaba preparando en las ideas que le metió a la hermana de Raba. El pobre todavía ni siquiera tenía hambre ni quería comer pero Dios ya le estaba preparando su alimento. Y esto es un mensaje impresionante que solamente el cuervo nos puede dar. Que solamente el cuervo nos puede enseñar. ¿Por qué? Hay un versículo en Tehilim que dice Dios entrega el alimento, el pan a todos los animales. Y sigue diciendo A los polluelos de los cuervos en el momento que ellos le llaman a Dios. ¿Por qué precisamente resalta el rey David en el Tehilim a los hijos de los cuervos? Hay muchas criaturas de Dios. Que diga simplemente Dios le da el alimento a todas sus criaturas, a los animales y a las aves. Porque resalta precisamente a los polluelos, a los hijitos de los cuervos en el momento que le llaman. Y David Amélez nos quiso enseñar algo muy importante. Y es que si analizamos la naturaleza del cuervo es la siguiente. Los cuervos cuando nacen, nacen siendo blancos y después se hacen negros. Y entonces imagínense ustedes una casa de cuervos normales. Un matrimonio muy bonito de los cuervos. Llega la mamá cuerva y está empollando a sus polluelos. Y está el huevecillo a punto de nacer y entonces le llama ¡Esposo, esposo, cuervo! ¡Ven, ven! ¡Ya van a nacer nuestros hijitos, nuestros polluelos! Y de repente se empiezan a oír en el cascarón ruiditos. Están picándolo por dentro. Y de repente empieza a romperse el cascarón. Y están el papá cuervo y la mamá cuervos emocionados. Y de repente se empieza a romper el cascarón y empieza a salir de ahí un piquito. Y están extasiados. Y de repente se rompe por completo el cascarón. Y sale de ahí un pollito, un cuervito de color blanco. Esto ya es un problema. Y de repente se siguen por ese mismo orden rompiendo el resto de los huevecillos que hay en el nido. Y todos salen de color blanco. Y entonces el papá, ¡uh! El papá se empieza a enojar. Y le empieza a gritar a la mamá. ¿Cómo te atreves? ¿Con quién me pusiste el cuerno? Yo soy negro, tú eres negra. ¿Cómo nos salió un pollito de color blanco? Y se empiezan a pelear entre ellos. Se pelean. No, que tú, que yo, que el vecino, te fuiste con la paloma. ¿Qué te pasa? Se empiezan a pelear. Se va el cuervo enojado de la casa. Abandona el nido y se larga de ahí. Y la esposa sale a buscarlo y dice, yo no voy a encargarme sola de los polluelos. Y se va también del nido y los dejan a los polluelos a su suerte. ¿Qué comen los cuervos? Los cuervos empiezan a sentir hambre. Y empiezan a decir, Dios mío, por favor, dame algo de comer. Y entonces, con perdón de ustedes, el excremento que dejan el papá cuervo y la mamá cuerva. En ese nido se empieza a llenar de gusanos. Y esos gusanitos que suben al nido son aquello que comen los pequeños polluelos. Es decir, Dios les prepara a los cuervitos el alimento desde antes. Porque sabe que en el momento en el que le van a pedir, ya lo deben de tener. Y así se alimentan estos polluelos, estos cuervitos, hasta que crecen y pueden ellos mismos conseguir su alimento. Esto es una enseñanza no solamente para la época de Elia o Anabí y no solamente para la época de Raba. Sino esta es una enseñanza del día a día. Debes de saber que aquello que tú necesitas, Dios ya te lo mandó. Lo único que necesitas es abrir los ojos para verlo. Y para poder abrir los ojos y verlo, necesitas pedirle a Dios. En el momento que la persona le pide a Dios, Dios mío, mándame dinero, Dios mío, mándame comida, Dios mío, mándame esta u otra necesidad, sábete que Dios ya te la mandó. Lo único que necesitas es hacer que eso que le estás pidiendo llegue a tu bolsillo. Que te abra los ojos para que lo puedas ver. Que te lo traigan y te lo den. La hermana de Raba ya había salido. Así también el alimento de estos polluelos ya estaba en el nido. Solamente había que pedir. No debemos jamás olvidar que cuando tenemos alguna necesidad debemos de pedirle a Dios. Y debemos de saber que Dios ya desde antes nos la mandó. Solamente que no la hemos visto. La salvación de Dios ya está con nosotros. Solo necesitamos pedir para que Dios nos abra los ojos y lo podamos tener. Esta enseñanza ninguna otra ave se la pudo haber dado a la humanidad. Y más aún, más aún de esta enseñanza hay algo también muy impresionante. El cuervo dijimos que es el Yetzer Hará. Dijimos que es mentiroso, que es cruel, que abandona a sus polluelos, a sus mismos hijos, los abandona y los deja a su suerte y se va. Es cruel. Representa al Yetzer Hará. De todas formas, cuando el cuervo le pide algo a Dios, Dios se lo manda y se lo concede. Muchas veces pensamos que si no somos merecedores de tener algo, Dios no nos los va a mandar. Y debemos de saber que cuando la persona realmente le pide de corazón a Dios, que Dios le mande todo lo bueno, a pesar de que la persona no es merecedora, de todas formas, Dios se lo va a mandar porque se lo estás pidiendo. Dice el Pazuk, Dios salva incluso a los malvados. No dice que los salva porque hicieron Teshuvá, porque retornaron al buen camino, no, no, no. Los salva porque ellos confiaron en Dios. Es decir, a pesar de que la persona sea malvada, a pesar de que la persona no merezca la bendición de parte de Dios, de todas formas, si la persona confía en Dios y le pide, Dios lo va a mandar y lo va a conceder. Solo hay que pedir con confianza y de todo corazón. Ojalá que seamos también merecedores, pero a pesar de todo, que siempre sepamos que Dios nunca va a rechazar nuestros pedidos. Y si por alguna razón no lo manda, de todas formas, hay que seguir pidiendo, ya que Dios ya tiene preparado y ya tiene destinado la solución a nuestros problemas. Ya tiene preparado y ya tiene solucionado lo que nos tiene que llegar y lo que debemos de tener. Ya lo preparó para nosotros desde hace mucho. Solo debemos pedirle que nos abra los ojos. Ojalá que Dios abra nuestros ojos y que podamos ver y que podamos recibir todas las bendiciones que Él ya nos mandó desde hace mucho. Ojalá que pronto Dios nos mande también la llegada del Mashiach Zidkenu Vimerave Yamenu. Amén.